Sí, sí, la verdad que sí. Justo era como mejor estábamos nosotros, teníamos la pelota. Pero bueno, hay que seguir trabajando. Esto, bueno, hay que decirte recién que ahí vamos a por mejorar. ¿Crees que por ahí es la pelota parada el déficit más importante de Arsenal? Sí, sí, seguro. No tenemos gente muy alta. No queremos ser un poco más fuertes del mar. Es una de las cosas que tenemos que ver. En lo personal, ¿cómo te sentís vos? Hoy, preguntaste un muy buen partido. ¿Cómo te estás sintiendo ahí en la soledad del videocambo? Bien, bien. Yo creo que hoy hicimos todos un buen partido. Yo creo que me siento bien oficialmente, así que... ¿Por qué se deja personal? ¿Los nombres que tienen rivales o por ahí los errores de estos marcados que hablamos antes? Yo creo que también es virtud del rival, ¿no? En el primer gol, Sintanich, me ganó bien la posición de mí. Y en el segundo gol y ya dan esas patas. Es un poco virtud de ellos, pero tenemos que estar un poco más atentos a nosotros. Recién hablábamos con tus compañeros y hablan de la competitividad que está consiguiendo Arsenal. ¿Los sentís de esta manera también, no solo con los grandes, sino con todos los equipos? Sí, sí, seguro. Estamos haciendo un buen trabajo. Estamos jugando igual a cualquiera. Eso es lo importante. De esta manera, creo que vamos a sacar más puntos que lo que vamos a dar. Gracias.